Estamos llegando a la estancia La Vera, La Vera, acá en Tío Cugio, de Ezequiel Merani. Estamos invitados a comer un asabo acá, y no podemos decir que no. Esto de cantar tiene estas cosas, me voy a replantear seriamente. Seguir cantando, dedicarnos a otra cosa. ¿Qué opinás, Darío? Hermano, querido, claro, tenés toda la razón. Y ahora acá en La Vera, Ezequiel, con toda su familia, nos están esperando ahí con un lechuzito, unos chorizos, y después seguramente a retomar el camino, Adrián, como tiene que ser. Ahí están las volando argentinos, mirá si tuviera mi viejo. Qué lindo plantel. De este lado también. ¿A dónde atraco, hermano? Seguí acá, al lado de la Ayarraba, entramos para allá, para el Molino. Acá tenemos el viejo algarrobo. Los terneritos a la sombra ahí. Acá tenemos el brete. Acá tenemos el jefe. Acá tenemos el jefe. Acá tenemos el jefe. Aquí tenemos el jefe. Aquí tenemos el jefe. Dale, macho. Shikhi, ¿cómo haremos con Marta? ¿Se puede bajar la perra? Sí. Un gusto, hermano. ¿Cómo es tu nombre? el dueño de casa gracias por permitirme llegar acá un placer Marta que opinas capaz que se haga con novio Marta no, eso no ahí vamos a romper relaciones la Marta no se toca un gusto usted es el asador por el momento si y el dueño del campo a la puja a que hora lo puso 11 y media no se tiene que hora ya va ahora vemos mire lo que es esto su nombre señor Oscar Oscar Merani gracias por permitirnos estar acá usted Gaucho Mauro Franco y usted vamos a hacer una pequeña entrada que manda Gustavo de Vallestero Gustavo Gutiérrez de Vallestero hemos probado estamos lindos anoche sí, muy lindos y la verdad que son momentos como decía vos anoche en la actuación momentos que te lo vina por ahí el interior la gente con ese corazón con ese que por ahí nos llena el alma y es lo que uno va sembrando en tantos años y disfrutando el momento que uno siempre quiso vivir ese momento con esa gente y el pulpo y el pulpo sigue durmiendo está recién despertándose ese algarrobo en particular qué me podés decir enseña enseña paciencia sabiduría lucha la paz un símbolo de la vera vos dónde vivís Tío Pugio y qué haces acá trabajo este es el campo de tu viejo el campo de mi viejo donde vivían mis abuelos mis tíos abuelos la famosa la vera a 6 kilómetros de Tío Pugio para el norte donde hay mucho mucho algarrobo laguna 75 hectáreas de monte virgen quebracho espinillo mucha naturaleza vos atajaste en talleres no estuve en un combinado de una selección de Córdoba viví dos años en el estadio Kempe abajo de la tribuna y y bueno era arquero y bueno después atajé mi pueblo muchos años y qué pasó y bueno se acumularon los años se acumularon los años las lesiones y bueno las lesiones me hicieron retirar y bueno descubrí otras facetas por llamarlo así de escritura ¿de ahí te dedicaste a escribir? me diste a escribir primero arranqué como un hobby después tuve la suerte de cruzarme en el camino con con un fenómeno como es Pulpo Ferrari y bueno y ahí empezamos a hacer canciones juntos después sumamos a Darío Marcón y bueno y se armó un lindo un lindo grupo que nene ¿no? ¿eso es el tambo? el tambo ¿cuántas vacas tienen? y ahora hay en la actualidad más o menos 360 vacas ¿que entregan para alguna firma? Noal Noal Villanueva ¿ahí cómo está hoy el tema del tambo? mi viejo fue tambero 54 años y el tema del tambo son ciclos ciclos lamentablemente siempre el productor corre atrás pero bueno es como todo todo productor en Argentina naranja aceituna pero bueno hay que remarla estamos en Argentina hablame de la laguna esa que tenemos acá cerquita allá voy a agrandar el zoom esa laguna hermosa mientras se viene el atardecer atrás de eso que es un algarrobo un algarrobo miren lo que es no me quiero arreglar mucho porque hay eléctrico acá bueno esa laguna ahora se ha chichicado por los régimen ¿qué pasó con la laguna? poco régimen de lluvia poco régimen de lluvia ¿cuántos anuales? sí 600 milímetros acá estamos en Tío Pugio Córdoba Tío Pugio Córdoba esa laguna cuando todo eso verde que se ve era todo un espejo de agua esta es la laguna de la Vera del Bajo de Medrani ahí cuando hay mucha agua se juntan flamengo cigüeña chajá y bueno hay una una fauna allá en el monte puma vizcacha hurones ¿hay pumas? hay pumas no se arriman para acá no hemos visto sí pero pero digamos donde hay movimiento no se arriman bien esta estancia me contaste hoy a la hora del almuerzo que perteneció a Juan B. Justo y Nicolás Repeto Nicolás Repeto y Juan B. Justo político argentino de 1800 1900 fueron creadores del partido socialista en si no me falla la memoria en 1896 en 1910 se instalaron acá compraron acá eran médicos ellos Nicolás Repeto trajo la familia y al mismo tiempo Fenia Chetkov que era la la mujer de Nicolás Repeto rusa rusa daba clase ahí lo que es el comedor de la casa y Marta qué onda me parece Marta me parece que se va a ir con novio Marta escuchame una cosa qué onda seguime con tanto de la mujer rusa bueno ahí había una escuela una escuela y una biblioteca de 700 y pico libros me dijiste 700 libros así dicen los libros de eso no quedó nada no después cuando con los años vinieron mis abuelos mis tibas abuelos eso ya no quedaba nada lo que era en realidad de Repeto y Juan B. Justo Sonia es Fenia perdón Fenia Chetkov tenía una hija Victoria que tenía problemas respiratorios y andaba en silla de rueda y había un caminito había un caminito está todo y abajo vamos a ir de aquel lado ¿te parece? sí, sí, sí y te escucho que la llevaban en la silla de rueda a recorrer el monte por el clima porque le habían recomendado este clima y bueno Repeto y Juan B. Justo habían traído según lo que dicen los libros la técnica más sofisticada para para las labores rurales y al mismo tiempo ellos estando en el Senado y en la Cámara de Diputados vieron que había gran precariedad en los trabajadores rurales y fueron uno de los impulsores de la ley de descanso dominical del trabajador rural de de alargar los arrendamientos que no sea un año solamente el alquiler para que la gente los trabajadores de 3 a 5 años así podían vivir dignamente bien bien y esto lo compra tu abuelo mi bisabuelo estamos hablando de año más o menos año 1930 y pico por ahí 1937 si no me falla la memoria ¿y a qué se dedicaba tu bisabuelo acá? tambo la actividad principal de acá es tambo y algo de cosecha algo mixto pero pero siempre tambo ¿y ustedes cosechan ya que veo que es soja eso? maíz maíz pero para picado fino de la consumo interno digamos exactamente para las vacas del tambo y bueno acá era una una sociedad mi bisabuelo tenía tenía aparte de este campo de la vera otro otro campo el fantasma y la estrella y cuando se separa la sociedad como todas familias se fueron andando según lo que me cuentan Sesentaro mi abuelo Armando mi tío abuelo Orfelio 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 y bueno Jaco uno de los hermanos ya no estaba más Sesento el hijo mayor Hugo Merani con una gorra ponía los papelitos con que se quedaba cada uno terminaron la repartija se dieron la mano y hasta la vuelta y listo el valor de la palabra lo que se va perdiendo vos sos casado tenés dos hijos tres hijos tres hijos tres hijos el más grande Iker después tengo Gael y Aruna una bebé de seis meses mi señora de Olinda y de Olinda como la difunta Correa exactamente y mi viejo Oscar fue el asador hoy mi padre mi madre Clive y mi hermana Flavia que tal tío Pugio está a cuánto de Villa María 15 kilómetros al norte al norte yendo por la ruta 9 para Córdoba y bueno por lo que dice se come bien la canavera hoy comimos muy bien por lo menos me decías hoy en el almuerzo que tenías muchos frutales acá pero tuvieron un problema claro yo tengo recuerdo cuando era chico había frutales de naranja mandarina durazno y allá en los eucalitos tenemos el problema exactamente llegaron las loras las loras y ahí se terminaron los frutales ahí se ven los nidos las famosas plagas no se pudo combatir con nada con nada con nada se hicieron plagas ¿qué tenían de frutales? había naranja mandarina durazno pera había mucha pera que se usaban para hacer dulce y bueno y gracias a las loras tuvieron que saca todo se la comían me decías antes de que estén antes de que maduren sí y bueno es un atardecer de la vera ¿en cuántos milímetros anuales anda hoy por acá? no muy bajo 600 milímetros ¿y antiguamente mil y pico? ha hecho años de 1200 1300 que ahí fue cuando cuando acumuló más agua en la laguna pero hace 3 años que viene viene flaqueando víboras ahora no se ven mucho pero se habla de que sí que había llorará la cruz la cruz sí pero ahora por lo menos acá donde hay movimiento animal no se ven mucho muchísimas gracias por el momento que nos hicieron pasar acá con el pulpo y con Darío y con tu viejo por favor gracias a ustedes Adrián gracias hermano abrazo grande acá estamos entrando acá en el tambo ¿no? pero ¿qué me he contado recién de los chicos? de la infancia de los chicos bueno uno le hace un poco lo que vivió uno aprovechando que está este hermoso monte ¿qué nombre tienen? son de las ovejas son los buernos no sé son de ahí del tambero ahí vive el tambero ahí vive el tambero no los buer creo que es medio y medio contame ¿qué haces con tus hijos acá? bueno cuando se puede los traigo siempre le digo a mi hijo tengo dos brazoncitos que inviten un amigo cada uno y bueno los traigo que pasen el día en el monte y comemos el asado como debe ser y ellos se encargan de prender fuego con los amiguitos y comparten ese día y después reniego para llevarlo ¿no se quieren ir? no se quieren ir ellos prenden el fuego prenden el fuego yo les ayudo van juntándolos van soplando juntando palitos como debe ser aprendiendo de la naturaleza ¿dónde estamos por entrar acá? acá el tambo el tambo de la vera el tambo de la vera se ordena ¿cuántas vacas tienen más o menos me dijiste? 360 vacas ahora ahí en ordeño permiso sí de 14 bajadas 14 se van a ordeñar y 14 van esperando para ser ordeñadas este sería el extractor el extractor de pezón era claro hay 14 allá están las pezóneras allá están las pezóneras uno por cada teta por supuesto y un cuarteto de eso por cada vaca exactamente cuando corta el flujo de ordeña se retira solo 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 se retira para que no vaya sobre la ordeña y acá el tablero como mando que se le descarga la cantidad de paración está pagada toda que se le quiere dar a la vaca la vaca entra acá va comiendo y se ordeñando los muchachos los cameros están en la esposa la vaca está acá donde estamos nosotros o ahí abajo acá acá donde estamos nosotros donde está Marta ahí exactamente y acá abajo que va los muchachos van caminando ahí en la esposa van poniendo una pezónera y van preparando las otras vacas para las otras 14 que esperan mientras van saliendo exactamente ¿cuánto la vaca que más leche te da más o menos cuánto estará 20 no no tiene de todo 50 litros ¿tanto? el promedio está en hoy en día está en 33 litros mi padre me decía 20 24 litros sí lo que pasa que con la alimentación alimentación ha mejorado pero igualmente las lactancias son mucho más cortas antes una vaca que duraba 10 crías 12 ya le conocían el nombre de memoria y hoy 3 4 5 a lo sumo ya es mucho muchas crías es como que se va antes a la feria por decirlo terminó la vida útil más temprano exactamente la primera vez que entro esto sería un tambo mecánico tambo mecánico acá van comiendo mientras las van ordeniendo exactamente y acá la vaca se va para el campo se va a comer al chilo o al potrero y esta es la parte acá del recibidor de leche el equipo de frío que se va a la fábrica a 4 grados la leche no sale de la ubre va por los caños y entra al equipo de frío ahí están en 6,6 grados en 4 grados corta y cuántos litros tenés acá adentro ahora y ahora es un solo tambo pero por los acá sí ahora debe haber 5 mil litros ahí marca más o menos sí con los dos tambo 5 mil 500 con los dos tambo el tambo de mañana a la mañana se saca más leche siempre de mañana siempre de la mañana saca más leche siempre saca más leche ¿por qué? porque estuvo toda la noche por lo general siempre da un poquito más leche normal ahí están los chaméritos que ahí están una semana de canavera y después se van a una guardería de terneros que está dónde en James Price ¿cuánto queda de acá? 18 kilómetros más o menos acá abajo lo agarro ¿y qué leña usaron hoy para hacer el asado? hoy hoy usamos un poco de garro y un poco de eucabicto para hacer llamas como hicimos dos fuegos y no el garro o el quebrocho blanco no falla ¿qué pasa amigo? ¿cuántos días tienen? una semana aproximadamente 8 o 10 días iba a decir yo todos los pampitas atardece en la vera allá atrás de los algarrobos el sol se va poniendo ¿no? y Marta sigue no más que encontró novio un novio corrobó gracias hermano por esto no gracias a vos Adrián un placer y ahí tenemos y ahí tenemos la calandria atardecer acá en la vera un tío Pugio y bueno la verdad que pasamos acá un momento tremendo hermosísimo con el pulpo Ferrari con Darío Marcón gracias muchachos por el momento que me hicieron pasar acá en en la vera con con esta familia y anoche en Ballesteros ahí con Gustavo con Tamara espectacular todo que se repita abrazo grande buenas rutas mucha música mucha vida y seamos felices gracias